El emprendimiento Pipi Pañales Ecológicos y mi emprendimiento de Sana Crianza. Esta es la primera vez que Salta se inscribe a nivel mundial como sede para hacer la promoción de los pañales de tela. Estamos en compañía de otros emprendimientos locales, todos relacionados a lo que es la primera infancia, mostrando producción local porque tenemos productoras acá en la provincia de pañales de tela y también mostrando productos ecológicos que tienen vida larga. Es un gran negocio para las mamás que tienen hijos infantes chiquitos porque lo compras una vez y te puede servir por años. Sí, justamente estos pañales son telas que bancan el lavado intensivo y pueden acompañar durante los 2 o 3 años de vida del pañaleo. Estos son pañales para niños de entre 5 a 17 kilos pero hay tallas más grandes. Como así también hay pañales para recién nacidos y pañales para adultos. Igual se lo puede regular al pañal por lo que veo, por los adultos que tienen. Exactamente, se puede regular achicando el tiro, así que este pañal nos puede acompañar más de un año a la familia que lo usa. Y la otra virtud es que este pañal puede pasar de usuario, se desinfecta y lo puede usar un hermanito, un primo, y eso le confiere mayor vida útil. ¿Qué otra ventaja tiene a diferencia de los pañales descartables cotidianos que lo encuentra uno en cualquier negocio? Bien, la otra virtud que tienen es también pensando en la salud. Tenemos en nuestra sociedad por ahí bebés que tienen piel atópica o que tienen dermatitis o alergia a la composición química del pañal. Entonces los pañales de tela lo que estarían evitando, digamos, es justamente eso, dañar aún más ese tipo de pieles que son tan delicadas. Entonces, por un lado eso, por otro lado también la economía, porque nosotros tenemos que pensar que se hace una inversión inicial y luego el pañal, digamos, se amortiza con el uso, porque esto se lava y se vuelve a reutilizar. ¿A cuánto se lo puede conseguir y dónde al pañal? Bien, como yo les comentaba, bueno, Pipi Pañales Ecológicos es uno de los emprendimientos que los vende, también en mi caso, Sanacrianza, y bueno, acá tenemos emprendimientos locales, no sé si me permitís nombrarlo. Yandé es un emprendimiento de la localidad de Pichanal, está a cargo de la comunidad Baguarani, y nos van a acompañar el día sábado también en el parque, van a venir para ese evento. Tenemos al emprendimiento Iñaki Salta Eco, a cargo de María Rosa, productora local, y Nanetti Eco de Silvina, que es de la localidad de Irigoyen. Perfecto. ¿Algún lugar físico donde se los pueda adquirir a los pañales? Hay un local que, no sé si me permitís nombrarlo, también es sponsor, es Litterstar, que revende la marca Ñandé, que es este local también. Gracias. 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 Gracias.